Como titular de la nueva secretaría, hoy fue juramentada María Andrea Matamoros, quien se desempeñaba como secretaria de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno. Según el decreto ejecutivo publicado en la Gaceta el pasado 6 de noviembre, la Secretaría de Transparencia será la institución líder en coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la debida implementación de la Política Nacional de Transparencia, Providad, Integridad y Prevención a la Corrupción y la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción. Además estará encargada de auxiliar al presidente de la República en lo concerniente a la formulación, promoción, coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias y políticas públicas relacionadas con la transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. A pesar de las facultades otorgadas a la nueva secretaría, esta comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública deja claro que según ley su papel prevalece. Ellos no tienen rango constitucional, es una secretaría creada a través de un PCM, el Instituto de Acceso a la Información Pública es una institución que se creó mediante decreto legislativo, así que el instituto sigue sobre la Secretaría de Transparencia. Un PCM no está sobre las leyes. El Instituto de Acceso a la Información Pública es un órgano que garantiza derechos humanos y además es un órgano que no tiene subordinación a ningún poder del Estado. Con la nueva secretaría se crea más burocracia. La secretaria del Ramos será asistida por dos subsecretarios. Además contará con un gabinete del secretario de Estado, una secretaría general, unidades de apoyo y auditoría interna. Se creará la Dirección Presidencial de Prevención y Transparencia del Estado que se dividirá en tres unidades, Transparencia y Rendición de Cuentas, Programa Presidencial Tu Voz y Cuenta y la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno. La Dirección Presidencial de Gestión y Análisis tendrá adscritas la unidad de análisis y la unidad de seguimiento. Y la Dirección Presidencial de Gobierno Digital tendrá adscritas la unidad de simplificación y gobierno digital y la unidad de innovación pública. Sin embargo, estas funciones no son claras, afirma la comisionada del IAIP. Yo no le diría que es una paralela, sino que deben de definirle cuáles van a ser sus funciones, ¿verdad? Porque ya el instituto tiene una ley, fue creado a través de ley, por tanto esta secretaría también se convierte en una institución obligada a cumplir con los lineamientos y las directrices que esta institución emana y desde luego a rendir cuentas a través de la publicación de su información en los portales de transparencia. Hay que definir, ellos tienen jurisdicción, podríamos decirle así, con las instituciones del Poder Ejecutivo, vigilar que cumplan con la ley, eso para nosotros es importante porque estaríamos hablando de que hay instituciones como Casa de Gobierno, como el mismo COPECO, que no publican información, vendrían ellos a estar más pendientes de estas instituciones para que el ciudadano pueda accesar a información. Se creará el Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas como una instancia de diálogo entre el Gobierno, sociedad civil, sector privado y academia. Para su funcionamiento a la nueva secretaría se le asignará su propio presupuesto desde este año, cuyos fondos deberán ser identificados por la Secretaría de Finanzas. El Tribunal Superior de Cuentas y el Consejo Nacional Anticorrupción manifestaron estar realizando un análisis jurídico sobre las atribuciones de la nueva secretaría y, por ahora, no se pronunciaron al respecto. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo.